Creo que es de Batman, no me acuerdo. Pero bueno, Bruce la vamos a llamar. Es el de Hull. Cuando no es Hull, es el científico. Él es humano. Después vienen los semisintéticos. Sobre el núcleo básico del antibiótico se añaden ciertas moléculas, ciertas cadenas. ¿Cómo ser el ejemplo de las aminopenicilinas? A las aminopenicilinas, ¿qué se le añade? Se le añade un grupo amino, aminopenicilina. Y ahí coloque el dibujito de que ya el científico se transforma en Hull. Se está transformando porque él, de ser un humano, ya se le añadió, no sé, se le añadió algo y ¡pum! se fue transformando en Hull. Y los sintéticos son netamente producidos en laboratorios, síntesis química. ¿Cómo ser la ciprofloxacina? La ciprofloxacina viene a ser un grupo de las famosas quinolones. Y ahí está lo que viene a ser el Hull, ¿no? Ya todo convertido, grande, con todos añadidos. El espectro de acción. El espectro de acción se caracteriza por ser de amplio, por ser de medio y por ser de reducido espectro. El de reducido espectro a veces se denomina espectro selectivo. A veces se denomina así, espectro selectivo. Es muy diferente, ¿no? De amplio espectro. Bloquean el crecimiento de numerosas especies. Ejemplos carbapenémicos, carbapenems, ¿no? ¿Por qué es esto interesante? Porque los carbapenémicos me actúan contra cocobran positivos, cocobran negativos, sobre vacilos gran positivos, sobre vacilos gran negativos, hasta incluso sobre anaerobios. Me interactúan sobre hartas, 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 hartas maneras, ¿no? Por eso es de amplio espectro. Pero un de espectro mediano, ahí está, por eso es un Tano, ¿no? Un Tano que dice, yo soy inevitable y voy a destruir a todo. Dicen, ¿no? Y destruye a bastantes bacterias, ¿no? Después tenemos el de mediano espectro. Actúan frente a un número limitado. O sea, actúan sobre cocobran positivos. Actúan sobre cocobran positivos y cocobran negativos. O sea, actúan sobre gran positivos. Cocobran positivos y vacilos gran positivos. Listo, ahí termina el espectro. O actúan sobre anaerobios. Listo, ahí termina el espectro. Son espectros bien especies reducidas, como son los macrolitos. Ya no me acuerdo por qué coloqué el de Ironman. Creo que era por poder. Tano es más poderoso que Ironman. Y después ya viene el de reducido espectro. Eficaz sobre reducido número de especies. Bancomicina. Bancomicina, ¿sobre qué bacteria actuaba? Yo les dije, coronita de oro, ¿sobre qué bacteria era? Estafilococcus aureus. Excelente, Ariel Jesús. Excelente, excelente, excelentemente bien. Estafilococcus aureus. Se le denomina que es el antibiótico coronita de oro del estafilococcus aureus. Y yo por eso lo coloqué, que es alien selectivo. O sea, no es tan poderoso. Es directamente, ahí está el puerco araña, ¿no? Por su forma de acción. Por su forma de acción pueden ser dos modos. Bacterio estático y bactericida. ¿A qué me refiero con bacterio estático y bactericida? El bacterio estático solo bloquea el desarrollo y multiplicación de bacterias. Entonces, en este tipo de paciente, por ejemplo, en un bacterio estático que yo le dé antibiótico, yo no solo voy a esperar que me cumpla toda la función del antibiótico. ¿Por qué yo no voy a esperar que me cumpla toda la función del antibiótico? Porque este antibiótico solo me va a causar ya la inhibición de la síntesis de ciertos precursores para la bacteria, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa? Todo antibiótico tiene su semivida, ¿no? 24 horas, 6 horas, 8 horas. Una vez que deje de tomar, si el antibiótico no fue tan mortal para que esta bacteria, en este caso estos antibióticos pues no son mortales, solo inhiben, va a seguir viviendo, pasa las 8 horas y sigue viviendo, va a seguir reproduciéndose y demás. No la mate. Para eso yo necesito de un coadyuvante que viene a ser el sistema inmunológico, los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD8, linfocitos helper, linfocitos tóxicos, hasta los natural killer. Si no tengo esto, no me sirve de nada. Y los bactericidas, los bactericidas son los que provocan la muerte bacteriana. Ejemplo, aminoglucosis. Ejemplos son los aminoglucosis. Y ahí está, por ejemplo, bacteriostático. Aquí yo quería referirme con esos dibujos, así como para cuando ustedes piensen que se les haga más fácil el estudio, que no sea memoria. Yo sé que a veces cuesta. El bacteriostático, ¿por qué? Siempre lo relaciona un condón. ¿Por qué? Porque el bacteriostático es relacionado a un condón. ¿Por qué? Porque el condón, cuando un hombre eyacula en el coito sexual, pues bloquea la diseminación de espermas a nivel de la vagina de la mujer. Entonces bloquea el desarrollo, porque al estar teniendo condón del hombre, pues no va a dispersar sus espermas en la vagina de la mujer. Bueno, entonces no va a haber quizás un hijo. Esa es la diferencia. Pero en el bactericida, ¿cuál es la diferencia? Es directamente muere, ¿no? Eso no hay una relación con otro algo interesante. Pero el bacteriostático siempre a mí se me viene a la mente, ¡uh, un condón! ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando el desarrollo. En el bacteriostático, en un antibiótico, yo bloqueo el desarrollo de la bacteria. Pero en el hombre yo bloqueo, digamos, que creen más humanitos en esta vida. Y bueno, el bactericida dice, sí, dices, bueno, puede ser, mira, ahorita se me ocurrió. Bactericida, sida. El sida es una enfermedad ya autoinmune, que ya es mortal y que puede causarte la muerte, como ven ahí, provocan la muerte bacteriana, como ser aminoglucosido. Los mecanismos de acción, aquí están los bastante, que son muchos, ¿no? Inhibición de la síntesis de pared celular. Y ahí están las nemoteínas que pueden ser que les sirvan a ustedes. Ahí está Pecamos, que viene a ser penicilina, cefalosporina, carbapenémicos, los monobactámicos, la vancomicina y los inhibidores de beta-lactamasa o llamado IBL. Pecamos, bamba. Inhibición de la síntesis de proteína, tenemos a la famosa nemotecnia climateamo. Climateamo viene a ser cloramfenicoles, pindamicina, lincosamida, macrolidos, tetraciclinas, aminoglucosido. Lo viene a ser bueno. La inhibición de la membrana celular. En el libro solo encontramos polimicina, pero ahora se le añade en la actualidad la adaptomicina, que la nemotecnia sería podar. Y después tenemos la inhibición de ácidos nucleicos, metronidazol, quinolonas y la rifampicina. Y los antimetabolitos que vienen a ser la sulfonamida, adazona y trimetropima. Antes de avanzar todo, todo, todo esto, quiero hacer un poquito de hincapié, un pequeñito hincapié, en la forma en que yo les voy a preguntar. No les digo que es difícil, no me gusta hacer las cosas difíciles, pero quiero que piensen, quiero que piensen bastante bien. Y si no me saben responder, tranquilo, vamos a hablar más adelante. O bueno, vamos a ir avanzando y esto, si vamos a ir avanzando, ya vamos a ir empezando. No vamos a tardarnos un montón. Ahí está la diferente mecanismo de acción. Por ejemplo, el sulfonamida trimetropi prima. Por ejemplo, el sulfonamida actúa en el nivel del PAVA, o sea, de la DHP, de hidrofolato sintetasa. El trimetropin actúa sobre la hidrofolato reductasa. Al fin y al cabo, ¿qué todos son los que me ayudan? Me ayudan en los antimetabolitos. Eso es interesante. Pero aquí yo les estoy diciendo, y yo sé por qué les estoy diciendo, puede ser que en su examen aparezca, no sé, que diga, ¿cuál es el mecanismo de acción de la sulfonamida y el trimetropi? Mecanismo de acción. Y quizás no esté, inciso A, tanto, inciso B, tanto, inciso C, tanto, inciso, no va a haber antimetabolitos, puede ser que haya otro. Así que tomen la atención bastante a eso. Les voy a enviar una imagen, me olvidé colocarlas acá, pero se las voy a enviar en la imagen. Hay diferentes antinólogos que actúan sobre algo interesante. Porque ya sé que hay que ser generales, pero a veces hay que ser específicos en ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a ir avanzando más bien. Por ejemplo, aquí tenemos las quinolonas. Las quinolonas es el mecanismo de acción sobre quienes actúan. Yo sé que dice inhibición de síntesis de acción nucleica. Excelente. Pero hay que saber un poco más de allá. Las quinolonas actúan sobre la ADN girasa, la topoisomerasa 2 y 4. Sobre todo sobre la ADN girasa, porque ¿qué es lo que interesa acá? Esta ADN girasa hace que se enrolle este cromosoma bacteriano. Esto inhibe o bloquea este enrollamiento del cromosoma bacteriano y como no se enrolla bien, pues no vale. No va a codificar, no va a tener un huevo genoma bacteriano. Entonces, al no tener un huevo genoma bacteriano, va a morir. Esa es la principal diferencia. Rifampicina. La rifampicina actúa sobre la ARN polimerasa. Específicamente. Al final, y al cabo, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Inhibición de síntesis de la pared celular. Pero específicamente va a ser ARN polimerasa. Al ser ARN polimerasa, no va a haber esa síntesis de acción nucleico, no va a haber síntesis de acción nucleico, no va a haber una formación de pared celular. Al fin y al cabo, ¿qué va a ser? Muere la bacteria. El metronidazol y la nitrofurantoína dañan el ADN. Después tenemos diferentes antibióticos que dañan sobre el segmento 50 y 30S. ¿Qué les dije? El más principal, el aminoglucosio. El aminoglucosio, que es lo interesante, que es un bactericida. ¿Por qué? Porque mi nivel 30 como 50S me tapa los dos. Entonces muere. Porque los dos bloquea y no hay forma de que se siga desarrollando esta bacteria. Mientras los otros, como ser los clorofenicoles, los macrólidos, la telicromicina, la clindamicina, solo actúan sobre las 50S. Y al actuar sobre solo una subunidad, la bloqueo. Pero tengo la 30S y entonces le sigue dando alimentito en pocas palabras. Le sigue dando alimento. ¿Va a morir la bacteria? No, no muere. ¿Por qué? Porque le sigue dando alimento del 30S. Pero ya, tengo otros antibióticos que me dicen, ay, ese 30S me hace doler la cabeza. Entonces yo tapo 30S, pum, tapo 30S. Pero ese antibiótico no tapa 50S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 50S, pues sigue dándole comida, sigue dándole comida, sigue dándole comida. Uno de estos es, vienen a ser varios, los clorofenicoles, macróleo, fin damicina, perdón, creo que es al revés. Lo único que tapa 30S es la tetraciclina. Tetraciclina, como dicen, tetra. Los demás ya son 50S. Y el único que me hace efecto es el aminoglucosido. ¿Por qué me hace efecto el aminoglucosido? Porque tapa 50 y tapa 30S. Yo le puedo colocar en el examen. Inhibición de síntesis de la pared celular. mencione un antibiótico que sea bactericida. Y yo le puedo colocar, así no le voy a colocar, no digo FAS, porque no, bueno, no es que tampoco les quiera complicar la vida, pero es para que piensen y yo voy a ver si leyeron verdaderamente. Por ejemplo, a ver, cualquiera persona que me diga por lo menos un antibiótico macrólido. Solo uno. Eritromicina. Ok, excelente, digo eritromicina. Muy bien. Después tenemos, por ejemplo, lelinezolid, es un antibiótico. Por ejemplo, un antibiótico, otra persona que no sea Diego, que me diga un antibiótico aminoglucosido. Gentamicina. Excelente, Bismarck, muy bien. Otra persona que me diga un antibiótico de la familia de las tetraciclinas. O ya pueden repetir la misma persona si es que lo sabe. Oxitetraciclina sería la de amplia, de acción corta. Ok, excelente, muy bien Diego. Y esa puede ser mi pregunta. Miren, yo les voy lanzando preguntas y así pueden ser. No les voy a, yo voy a hacer, ¿saben qué? Para que no haya esos malentendidos porque no quiero que haya ningún problema. El examen yo lo voy a hacer media hora antes que ustedes lleguen a la U. Yo lo voy a hacer, lo imprimo, voy a sacar mis fotocopias y lo hago ese rato. Yo voy a pensar media hora antes del examen. Así que no hay manera de que encuentren o filtren el examen. Yo lo hago media hora antes, incluso 20 minutos antes. Yo les voy a lanzar miles de preguntas. Aquí les puedo decir otras preguntas y en el examen van a ver preguntas diferentes, pero quizás con el mismo contexto. ¿Qué les decía acá? Yo les puedo decir, menciono un antibiótico bactericida y yo les coloco ahí, como dice su compañero, metaciclina, que es de la familia de la tetraciclina o dominociclina, ¿no? Perdón, doxiciclina o como dijo la oxitetraciclina. Les coloco la micacina, gentamicina, eritromicina, eritromicina y entre eso, no sé, les coloco la canamicina, que viene a ser uno de los aminoglucos y yo le coloco ahí. Les voy a hacer chipar, miren, yo se los digo acá y es para que no se ahorren un poco de tiempo, pero puede ser que sí o puede ser que no. Les voy a colocar un caso clínico grande, ¿no? Paciente de 55 años, tiene una infección urinaria y se le administra cierto antibiótico de la familia individual de síntesis de pared celular cuya característica es ser bactericida y yo les coloco ahí cuál usted la administraría y ahí ya les coloco inciso A canamicina, inciso B doxiciclina, inciso C tal otro antibiótico, inciso E otro antibiótico, inciso E todos los antibióticos. Listo. ¿Qué es lo importante de esa pregunta? Lo importante de esa pregunta es leer la pregunta, leer qué yo le estoy pidiendo y si yo les pido esto, pues excelente, ustedes van y ven que eso y eso es lo pensar un poco y eso ¿cómo lo van a hacer? Estudiando toda la tablita de antibióticos porque no les estoy pidiendo una cosa del otro mundo, solo estoy pidiendo tal cosa, ¿no? Y después tenemos ya lo de la alteración de membrana permeable, ¿no? Como sea la polimicina B, la polimicina E, que viene a ser el colistina, ¿no? La colistina incluso ahí entra la fofomicina. Excelente. Ahí está la S, ok. Aquí está nuestro proyectito, bueno, nuestra imagencita de los antibióticos, ok, ya, ok. Esto es de afuera, esto es externo y esto es interno. ¿Cómo se forma? Yo, como les dije, se formaban, se formaban parte de dos azúcares muy bonitos, el enacetilmureína o murámico y el enacetilglucosamina. Es así, se forman, el enacetilmurámico y el enacetilmureína. Son precursores. Cada precursor se debe unir normalmente a un polipéptico. Es un polipéptico, puede ser elalanina de glutamato, son, elalanina de glutamato, elicina, glicina y elalanina. Excelente. Con eso. Y después ya viene la glucociltransferasa. Esta glucociltransferasa activa la transpeptidase. Yo ya les dije qué es lo que hacía la transpeptidase, unía, 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 unía y unía. Eso era lo que hacía la transpeptidase. Pero ahora esta transpeptidase, ¿cómo se la conoce en los libros? Se la conoce como la PVP. Como la proteína fijadora de penicilina, la peniciline binding protein, que es penicilina fijadora de penicilina. Listo. No hay otro lío más. Es excelente. ¿Dónde actúa la penicilina? ¿Cuál es la diferencia de los glucopéptidos o glicopéptidos que viene a ser la vancomicina encomicina con la con la penicilina? Algo importante que no les había dicho en clase y gracias por entrar. Es el mecanismo de acción. ¿Dónde actúa específicamente? Yo sé que inhibe la síntesis de pared celular, pero ¿dónde actúa estas dos? La penicilina actúa sobre la transpeptidasa, actúan las PVP, porque la PVP, ¿qué es lo que hace? La PVP lo que hace es ve al polipeptido y ve al polipeptido y ve al enacitimureína y hace que se peguen. Es como que la amiga de la relación. Ve a un chico y ve a una chica. Él dice, ah, ustedes deben ser la pareja perfecta y va, y flágenlos, enlazan a los dos. Esa es la función de la transpeptidasa o PVP, es lo mismo, no son dos cosas diferentes, transpeptidasa, PVP, es lo mismo. ¿Pero qué es lo que hace el famoso anillo beta-lactámico? ¿Dónde está? Ok, el anillo beta-lactámico ¿qué es lo que hace? El anillo beta-lactámico es el amigo malo. ¿Por qué digo que es el amigo malo? El amigo malo es el que compite con ese amigo bueno que es la, que es la transpeptidasa o PVP. El amigo bueno ¿qué es lo que quiere hacer? Es unirla a la parejita muy bonita, la quiero unir. ¿Pero qué hace el anillo beta-lactámico? Lo quiere separar. No sé por qué tiene tanto odio y lo quiere separar. Eso es lo que pasa. El anillo beta-lactámico este de acá lo separa. Y esa es la función de la penicilina. Hace que se bloquee, no te voy a dejar transpeptidasa, que unas esto. Y al no unirlo, ¿qué es lo que pasa? Se debilita la relación. En los antibióticos debilita la pared celular. El otro ejemplo que usé era el del cemento que ahorita lo vamos a ver. Pero es un ejemplo nuevo, ¿para qué me entiendas? Esa es la función. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el glucopéptido? Que también se llama glucolipopéptido. Ese es el nuevo... Ahorita vamos a explicar de los glucolipopéptidos. Exacto, glucolipolipéptidos. ¿Cuál es la diferencia con los glucopéptidos? El glucopéptido actúa acá. Actúa en la L-alanina. Actúa en la L-alanina. ¿Y por qué yo digo que actúa en la L-alanina? ¿Cuál es la diferencia que actúa con la L-alanina? Que yo no voy a actuar sobre la transpeptidasa. Puede haber una transpeptidasa, pero al no ver este rojito que sería la L-alanina, me faltó ahí, Alanina, no es L-alanina, L-alanina, no reconoce. No reconoce. Entonces yo no puedo unirlo. La transpeptidasa puede haber, pero dice, vos no sos al Gabriel que conozco, le dice, vos sos, no sé, se llamará Eduardo. Ah, vos sos Eduardo. Yo no quiero que esté contigo, le dice. Y entonces no los unes. No fortalece esa relación. No lo va a fortalecer. Esa es la diferencia. ¿Y qué es eso? Es un mecanismo de resistencia. ¿Se acordarán los mecanismos de resistencia? Inactivación enzimática, alteración de la permeabilidad, bombas de flujo y alteración del sitio de acción. Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en otros casos cuando hay una resistencia? Ya no sé, en sí el gen normal se llama PVP1 o MEC1 o MEC1 se llama. Pero cuando hay la alteración del sitio de acción se llama PVP2. Se llama PVP2. Y la penicilina que hacía algo ya no lo hace. Ya no lo hace. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de los glucolipopéptidos? Yo les dije, ¿qué es lo que hace el glucopéptido? ¿Qué es otro mecanismo de opción para inhibir la pared celular? Bloquea esto. Bloquea la L a la nina. Y como lo bloquea la L a la nina, ¿qué es lo que sucede? Ya no se une. Así como aquí ven, están uniendo, une y une y une. No lo hace ya. Ya no lo hace. Y la bacteria muere. Pero, ¿qué hace ese mecanismo de acción de la alteración de los sitios de acción? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. Ese L a la nina lo cambia por otro que sí puede unir. No sé, se denominará. Eso no sé, eso ya es otro tema muy largo, pero eso es lo importante. Quiero con esa idea que se vaya. Se va a llamar este L-Arginina que es otro aminoácido. L-Arginina se va a llamar. Pero este L-Arginina sí se puede seguir uniendo, se va uniendo, se va uniendo. Eso es lo que hace. Es una alteración del sitio de acción. Si el glico, porque ya está en los libros. El glicopéptido se fija a la L a la nina. Ya está. En los libros ya está. Se fija en los polipéptidos. En la última cadena o en el último péptido de los polipéptidos se fija el glicopéptido para que esto no se una. Pero ¿qué es lo que hace el mecanismo de resistencia? Él ya sabe. Entonces dice, yo ya no voy a secretar L-A la nina porque vos vas a irte con él y vas a hacer que mi pared se caiga. Entonces yo formo una L-Arginina. Vos nunca has estado en contacto con la L-Arginina. Entonces no te vas a ocurrir aparecer por aquí. Va a venir el glicopéptido y va a decir, no te conozco a vos, vos no sos L-A la nina. Entonces me voy. No te conozco. ¿Por qué te voy a hacer daño? No te conozco. Entonces se va. Y sigue formándose la pared celular porque ha alterado el sitio de acción del antibiótico. Entonces ha creado un mecanismo de resistencia. Esas son las diferencias. que es lo que dije resumiendo todo. Penicilinas o beta-lactámicos actúan sobre la PVP o la transpeptidasa o transpeptidación. Glucopéptidos actúan sobre el último péptido de los polipéptidos. Efectos farmacológicos, muerte de la bacteria, sí. Mecanismo de acción a rasgos generales, rangos generales, inhibición de la pared celular. Ya en rangos específicos, penicilinas, inhibición de la PVP o transpeptidasa, glucopéptidos, inhibición del último péptido de los polipéptidos. Y así es como se ve la historia de la hermosa inhibición de la pared celular. Ahora, ¿qué es lo que se realiza? El transporte es una sustancia que se llama el bactoprenol. Ese transporte, ¿quién es lo que realiza? Lo realiza la glucocintransferase. Estudian esos cuatro. ¿Cómo se forma? ¿Cómo es el proceso de la formación de la pared celular? Son esos cuatro procesos. Síntesis de precursores. ¿Quiénes son los precursores? La N-acetilmureína y la N-acetilglucosamina. ¿Cuál es el transporte? El bactoprenol. ¿A nivel de dónde? A nivel del espacio entre la membrana hitoplasmática y el espacio periplásmico. Y después ya se utiliza la transglucidación a nivel del espacio periplásmico. Y la transfeptidación en la pared celular. Son los cuatro procesos que se usan para la formación de pared celular. No hay más. Ahí está. Entre la n-acetil. ¿Dónde se une el pentapéptido? Eso sí o sí. En el N-acetilmureína. Siempre. Sí o sí. En la N-acetilmureína se une el pentapéptido. Ahí está. Inicción de la pared celular. Sí, Diego. Claro. Sí, una pregunta. Aquí me chipeó un poco. Entonces, la glucopéptido actúa en la L-alanina y allá se hace su resistencia bacteriana o era el otro? El glucopéptido. Hablemos con glucopéptido. El otro es otra serie que se ha creado últimamente. Eso le era un dato extra. El glucopéptido actúa sobre el último péptido de acá. Sobre acá actúa. Sobre este. No actúa sobre todos los polipéptidos. Actúa sobre el ultimito. Sobre el último aminoácido pequeñito aquí actúa. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Mi cámara. ¿Qué pasó? Sobre la última. Actúa sobre el último. Esa es la diferencia de glucopéptido. La penicilina actúa sobre la PVP o la transpeptidase. Sobre ahí. Y el glicopéptido actúa sobre el último aminoácido del polipéptido. Lo último que dije que era lo otro. Lo último que dije era que ¿dónde se enlaza este pentapéptido? O sea, toda esta cadena muy bonita siempre y en los libros dicen que siempre se enlaza en ese famoso N-acetilmureína. Porque ¿cuáles son mis dos precursores? Y eso también puede ser otra pregunta. Los dos precursores son la N-acetilmureína y la N-acetilglucosamina. Esos son los dos precursores. Y el glicopéptido es exactamente en el último aminoácido del polipéptido. No es en el N-acetilmureína. Es en el último péptido pequeñito. No sé si me deja entender, Diego. Sí, sí. Todo claro. Gracias. Listo, listo. Cualquier pregunta igual me la hacen. No se preocupen. Las personas que están acá me hablan ahí al WhatsApp al priori aunque eso se lo dibujo. Sí, disculpe. Era N-acetilmureína y N-acetil-qué el otro. Glucosamina. Glucosamina. O puede decir NAF y NAM. NAF y NAM también se llama. Es algo interesante. No es solo una síntesis de pared celular. Ahí están, ¿no? Toda la síntesis de la pared celular desde el ADN cromosómico, la síntesis de síntesis de ribosomas y ahí están, ¿no? Otro mucho más bonito. Eso, los ladrillitos, todos son el pentapéptido más la N-acetilmureína y N-acetilglucosamina. Todos son bonitos. Muy bonitos. Ahí viene el cemento. ¿El cemento qué es? El cemento es la transpeptidasa o la PVP. Y al tener esa transpeptidasa y la PVP, ¿qué es lo que hace? Se unen, se unen, se unen y forman una muy bonita emarradera de ladrillos. Formo mi casa. Pero, ¿qué es lo que hacía la penicilina? La penicilina tiene el anillo penicilánico. Es el amino penicilánico. Así se llama. El anillo betalactámico, perdón. El anillo betalactámico. El anillo betalactámico tapa el cemento que es el PVP o la transpeptidasa y al no haber PVP no hay adhesión de pentapéptido con el otro pentapéptido y pentapéptido con el otro pentapéptido. Al no haber esto se debilita la pared. No hay pared celular y ¡pum! Mata la penicilina a la bacteria. La destruye y la bacteria muere. Beta-lactámico. Beta-lactámico, ¿cuál es el mecanismo inhibición de síntesis de la pared celular? El espectro bacteriano. Gran positivo. Cocos y vacilos. Gran negativo meningococo, gonococo, moraxelacatarralis, espiroqueta son de carácter bactericida, tienen buena infusión y sus efectos son escasos. La penicilina como tratamiento lectivo es para la sífilis. La sífilis está provocada por la famosa bacteria Treponema pallidum que no es más que una espiroqueta, por eso dice. La espiroqueta es su morfología en todo caso, ¿no? Pero ya la bacteria en todos casos sería el Treponema pallidum o Treponema pallidum, ¿no? Todo caso. Tenemos varias penicilinas. Tenemos la penicilina B y tenemos la penicilina G. A ver, vamos a ver aquí. Reescribir, ahora sí. Ahora sí. Excelente. Ok. Era para taparlo, no era para taparlo. Ok. Penicilina natural. ¿Qué es lo que tienen que saber acá? Que hay dos clases de penicilina, la penicilina B y la penicilina G. Ahí dicen, ¿no? La penicilina B es oral. La penicilina G sódica es endovenosa. La potásica es endovenosa que son acuosas, entonces se denominan penicilinas acuosas. Y las penicilinas G son intramusculares. Nada más. Le voy a dar un pequeño caso clínico acá. Paciente de 45 años acude al médico por parigitis de rectococina. También puede ser quien de rectococina. A ver, ¿qué más podemos decir? Se le desea administrar no, no paciente con el 5 años, paciente, no un niño, paciente de 3 años. Actual médico por parigitis de rectococina. Se le desea administrar un antibiótico, un antibiótico para curar el mismo. usted como médico cual prefiriera administrar cual prefiriera usar la fenoximestil penicilina y la benzil penicilina. ¿Cuál me dirigeran ahí? ¿La B? Inciso B, la benzil penicilina, ok, alguien más. Diego, ¿por qué pensaría la benzil penicilina? Si no me equivoco es la penicilina G, específicamente yo le daría la procainica por el tiempo de la duración, ya que no le vamos a estar tanto molestando al niño. Ok, excelente, Diego, muy bien, excelente respuesta. Yo puedo colocarles algo bastante sencillito que no sería mucha, penicilina G, hasta ahí digamos, hasta eso podría ser más complicado, ahí se las deje entre dos, ¿no? Penicilina B, porque puede ser la procainica, puede ser la penicilina G-venzatínica, hasta incluso puede ser la penicilina G-zoica y la penicilina B. Excelente, la penicilina G-procaínica es la que tiene mayor tiempo de acción y yo no voy a estar molestando a los niños. Muy bien, pero ahí es donde uno tiene que estudiar también el otro nombre del antibiótico. La benzilpenicilina es lo mismo que decir penicilina G. La fenoximetilpenicilina es lo mismo que decir penicilina B. Aquí, por ejemplo, eso es fácil, fácil la respuesta, no hay más donde chiparse, ¿no? Después también, por ejemplo, ¿qué podría ser una pregunta diferente para ser directo y claro? Si le desea administrar antibiótico para curar el mismo, aquí ya tendría que cambiar la edad porque ya no sería lo correcto, sería unos 23 años. ¿Usted como médico prefiere prefiere administrar día oral? Vamos a cambiar parisipis porque es una persona ya sexualmente activa, pero es una persona que tiene varias personas, varias relaciones con personas, entonces yo digo que voy a darle una B vía oral, o sea, eso no es lo correcto, no sería la mejor indicación, pero igual yo les lo coloco ese caso. Ahí los coloco de nuevo, penicilina B, penicilina esódica, penicilina petrocaína, ¿cuál sería ese antibiótico que debería dar? Hay ese paciente de 23 años que actúa al médico por sífilis, por un cuadro de sífilis, se le desea administrar un antibiótico para curar el mismo, usted como médico prefiere administrarlo ese antibiótico por bioral, ya es grande, jodale. ¿Quién es bioral sería la penicilina B? Es la única bioral. Excelente, la única bioral viene a ser la penicilina B, la penoximetilpenicilina, hasta juegan con los nombres, yo puedo decir que no les coloque ahí digamos penicilina B porque yo ya voy a saber que ustedes saben, pero quiero que sepan un poquito más allá, entonces yo les coloco, ah ya, entonces la penoximetilpenicilina, muy bien, y como pregunta extra les voy a colocar, pero no, la penicilina B tiene el anillo de 6-aminopenicilina, esa es la estructura química de esta misma, pero llega así a ser la pregunta, ese es un tipo de pregunta, puede ser de penicilina, las aminopenicilina, la penicilina, que está dando el ejemplo, al paciente de 3 años no se le puede dar la penicilina oral, creo que es menos doloroso tomar que que te inyecten si es un niño de 3 años, claro, estaría bien, digamos, sería lo más adecuado, uno, digamos, creo que les había colocado, no sé si los coloqué, ah claro, si les coloqué en el ejemplo, una penoximetilpenicilina y la penicilina, uno porque ya no sé, uno ya está en desuso, por eso también la penicilina B, y otro porque al niño le cuesta tragarla, o bueno, yo no sé, digamos, un niño de 2 a 3 años, no sé si ya tiene la capacidad, mayormente eso, hasta los casi 5 años, mayormente se lo da, digamos, en gotas, o directamente inyección, digamos, parenteral, porque les cuesta tragar las tabletas, no las pasan fácilmente, ¿no? Así que, no es muy recomendable dar al niño bioral, o bueno, para que nos quitemos esa duda, si es que les hago un caso clínico, y yo quiero que lo relacionen a vía endovenosa, ya no le voy a colocar 3 años, le voy a colocar un año, le voy a colocar así como que, no haya posibilidades. Ya no va a haber opción, no va a haber opción, sí, cuando, cuando tienen todavía 3 años, aún no, no les dan los médicos medicamentos para vía oral, si es vía oral, es en gotas, no, no en tabletas. Gracias, por favor. Aminopenicilina, las aminopenicilinas fueron las penicilinas semisintéticas que se crearon, ¿por qué? Porque ya hubo resistencia a las penicilinas, estas amplió un poco su espectro, por eso es un espectro más ampliado, un espectro medio, porque también amplía enterobacterias, echerichia coli, salmonella, shigela, clepsiela, amoploinfluenzae. Tenemos la amoxicilina, la ampicilina y la becampicilina, son los tres antibióticos pertenecientes a las aminopenicilinas. Una se administra cada ocho horas y la otra se administra cada seis horas. Estas, por ejemplo, presentan un efecto post-antibiótico, es diferente a las penicilinas, pero algo interesante de acá, ¿qué es lo interesante de acá? Y por eso coloqué, oringa me acuerdo por qué coloqué la S, creo que no sé si era por shigela o demás, pero si no es eso, es otra cosa. La amoxicilina se lo puede dar al paciente con el estómago lleno. Dato extra, dato interesante. A la ampicilina se le tiene que decir mínimo al paciente 30 minutos, mínimo, rajando. Lo mejor es decir, darle entre una a dos horas antes de la comida, decirle que la tome la ampicilina. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque la amoxicilina se inactiva, se inactiva ¿dónde? Se inactiva con pH gástrico, o sea, se inactiva cuando usted come, entonces, si por ejemplo usted ha comido, usted sabe que cuando come ni bien toca ya el esófago, ni bien ya está la famosa colecitoquinina que actúa el peristaltismo de la contracción vesicular, actúa la peristalsis de los otros organismos, la amotilina y demás y empieza a secretar ácido gástrico. Si es que secretar ácido gástrico, empieza a actuar todo nuestro ciclo enteral y pues empieza a producir ácido gástrico y como les dije, la amoxicilina perdón, la ampicilina no se la puede dar con estómago lleno. ¿Por qué? O en pocas palabras, no se la puede dar con estómago lleno porque ya va a estar funcionando el ácido gástrico y esta se inactiva, o sea, va a ser en vano que yo le dé, no le va a cumplir ninguna función. La amoxicilina sí, la amoxicilina si mi paciente yo mejor le digo, tome, o sea, yo necesito que haya ácido gástrico, tome después de las comidas. Eso es importante. Ustedes, si ahora recién sabrán quizás, qué tan importante decirle a su paciente, tome después de comer o tome antes de comer. Eso es importante porque hay ciertos antibióticos como ser, por ejemplo, la levotiroxina para pacientes con alguna enfermedad de tiroides que se le recomienda dar este antibiótico después de, antes de comer. Porque, a ver, ¿cómo da? Después de comer, perdón, antes se lo da después, un bonito, un bonito caso, miren, se lo voy a contar, menos de un minuto me voy a tardar. Pero un paciente que tomaba omeprazol tenía gastritis, para que el omeprazol es un inhibidor de bombas de protones en poca palabra, ¡ping! disminuía, disminuía el ácido clorhídrico. Entonces, no había ácido clorhídrico. Pero, ¿qué era lo que también tomaba este paciente o mujer o hombre? No sé, era levotiroxina. Y como les dije, la levotiroxina es un medicamento, no es antibiótico, es un medicamento que se da con el estómago lleno. Pero, como les dije, este paciente tomaba omeprazol y también tomaba levotiroxina. ¿Qué era lo que hacía? Contrarrestaba el efecto. ¿Por qué? Porque el omeprazol disminuye ácido clorhídrico y la levotiroxina necesita ácido clorhídrico. Si no, no actúa, si no, no sirve. Y eso era, por eso el paciente nunca mejoraba. ¿Por qué? Porque el paciente primero tomaba, no tomaba omeprazol, no tenía gastritis y dije primero al paciente, no tomaba omeprazol. Entonces, actuaba bien la levotiroxina, actuaba excelentemente bien. Pero después, cuando ella empezó con su problema de gastritis, porque tomó mucho café, empezó a tomar omeprazol. Y como tomó omeprazol, no tenía ácido clorhídrico y al no tener ácido clorhídrico, no actuaba la levotiroxina. Entonces, ¿qué pasó? El paciente empeoró y ahí fue la duda del médico y donde ya indagó bastante bien porque dijo, ¿por qué antes le hacía bien y por qué ahora no le hace efecto? ¿Por qué no hace efecto ese antivéctrico? Ese medicamento. Y es un ejemplo que también tenemos que saber acá. Saber cuándo dar con medicamento con estómago lleno y con estómago vacío. Porque si no, ¿qué hacemos? Es resistencia bacteriana y el paciente va a venir y decir, no, me está haciendo nada, deme otro medicamento. Cuando no sabemos cuál es el problema, no sabemos si el problema es este o si verdaderamente el problema es de resistencia. Son tres características principales de las penicilinas y aminopenicilinas. Yo se las puedo pedir, quizás. Las peni y las aminopenis, ¿no? Uno de los, de este, es que esta, por ejemplo, solo mayormente se le da vía parenteral. Las aminopenis se las da vía oral. Se las da vía oral. Las penicilinas es un espectro reducido. Es un espectro para solo coco gran positivo. Esto es un espectro ampliado que sería un espectro medio en todo caso porque ya no solo es coco sino también es vacilo. Y también este aminopenicilina tiene un efecto post-antibiótico. Las penicilinas no tanto, las aminos sí. Las penicilinas semisintéticas o resistentes a penicilinasas o betalactamasa. Estos son buenos al darle, ¿no? Cuando no tenemos, por ejemplo. Bueno, la meticilina no la tenemos, pero cuando ya presentamos una bacteria, una estafilococcus aureus con resistencia a penicilina que es ya lo más común en nuestro medio, se le recomienda dar lo que quiere ser penicilina. Perdón, meticilina. Por eso hay también los antibióticos o las bacterias que presentan ya estas penicilinasas como ser la meticilinasa que viene a ser las MRSA, ¿no? Estafilococcus aureus resistente a meticilina que entra dentro de la clasificación de las penicilinas. Pero no la utilizamos mucho. ¿Cuál es la que utilizamos en nuestro medio? La que utilizamos en nuestro medio es la dicloxa. La dicloxocilina. La dicloxocilina se la damos en comprimido, es bastante buena y la meticilina fue el primer antibiótico creado que era un antibiótico resistente a las beta-lactamases. Fue el primer antibiótico creado resistente a las beta-lactamases. Pero ya no se lo usa mucho en nuestro medio porque tampoco no lo tenemos. En la que utilizamos nosotros es la dicloxocilina comprimido de 500 miligramos. No hay más. Lo utilizado cuando es estafilococcus aureus resistente a penicilina. Las anticeudomonas. Estos son reservadísimos para pseudomonas orogenosas. Siempre y cuando sea sensible. Cuando ya tiene una cierta resistencia ya no usan tanto. Carboxipenicilina y las ureidopenicilinas. Si yo les digo nombrenme los anticeudomónicos ya saben cuáles me nombran. El carboxi que es la ticarcina y la carbenicilina y las ureidopenicilinas que vienen a ser las PAM la piperacilina la locilina y la meslocilina. Mnemotecnia, ¿no? Carboxi es ticar y las ureídos son PAM la meslocilina y la piperacilina. También actúan contra la pseudomonas y la clerciela y las enterovácteas. Los betalactámicos más IBL ¿qué es lo que hacen los betalactámicos más IBL? Los betalactámicos más IBL hacen lo mismo de la penicilina. Pero ¿qué es lo interesante? Yo ya les dije el anillo betalactámico bloquea la transpeptidasa y la pared se caía porque se debilitaba, ¿no? Excelente. Pero el IBL o sea, el inhibidor de betalactamasa es lo que hace. Hace que ese anillo betalactámico se lo come. Perdón, el amarillito es la betalactamasa. Esa enzima malita que no quiere que el antibiótico actúe. Es la betalactamasa. Esa betalactamasa como toda enzima se come algo. En este caso ¿qué se come? Se come el anillo betalactámico y al comerse el anillo betalactámico ya no actúa sobre la transpeptidasa. O sea, si no actúa sobre la transpeptidasa ¿qué es lo que pasa? Pasa que sigue formando los ladrillos cemento ladrillo, cemento ladrillo, cemento ladrillo. Ya no me hace nada la penicilina, ya soy resistente a penicilina. Pero ahora los científicos no se quisieron quedar ahí. Entonces ¿qué es lo que pasó? Inventaron los IBL, los IBL que son los inhibidores de betalactamasa, el clabulamico, el transubactán, el sulbactán. Crearon eso y ¿qué es lo que hace el sulbactán o el clabulamico o el clabulamato como se nombra hoy? El clabulamato ¿qué es lo que hacen? Se come o lo mata a lo que viene a ser la penicilinasa. La penicilinasa era el amarillo y se lo comió. Ese IBL se lo come. Y al no ver o sea ya se sacrificó ¿no? El IBL se sacrifica ya no hay IBL pero tampoco hay penicilinasa y todo vuelve a su ciclo de nuevo. El anillo betalactamico come la transpeptidasa y ya no hay pared celular. Se cae, se disminuye, se rompe, ya no hay. Esa es la diferencia. ¿Cuáles tenemos entre estos? Tenemos la moxicilina clabulánico que es mayormente usado en infecciones de respiratorias bajas y tracto urinario bajo. Tenemos la ampicilina sulbactan, tenemos la piperacilina tosulbactan, tenemos la superazona sulbactan y hasta teníamos la... Había otro pero no se los voy a meter no quiero complicarles la vida. Son sustancias capaces de unirse a las betalactamasas inactivándolas. ¿Quiénes son sustancias capaces de unirse a las betalactamasas? Los inhibidores de betalactamasas. Esos son los principales. Yo si les digo nombrenme los inhibidores de betalactamasas yo solo me refiero a esto al clabulánico, al saldoactan y al tanzubactan. ¿Por qué se llama amoxicilina clabulánico? Porque el grupo lo dice betalactamico más inhibidores de betalactamasas. No se refiere a que los inhibidores de betalactamasas es amoxicilina clabulánico. No se refiere a eso. El clabulánico puede utilizarse como antibiótico solo o no. No actúa. Su acción ha sido solo matar a las penicilinasas pero él no me mata la bacteria. Es como que yo inactivo a la penicilinasa pero después sigue creándose más penicilinasa. Sigue creándose más penicilinasa. Sigue creándose más penicilinasa. Al crearse tantas penicilinasa ya no actúa mi clabulánico ya no lo actúa y listo y vuelve a seguir siendo mortales a bacterias. Cefalosporina de primera generación de segunda y de tercera y de cuarta y de quinta. ¿Qué es lo que hay que saber acá? Las de primera generación por ejemplo uy mi batería tengo un minuto 10 segundos 15 segundos ok ya volvié ¿Qué es? Hay que saber de acá por ejemplo hay que saber primeramente cuáles son las biorales y cuáles son las intravenosas pero antes de todo eso la primera segunda tercera cuarta quinta generación hay ahora ¿no? La primera generación es más activa en todos los gran positivos como les dije la segunda generación es una generación desdichada ¿por qué? Porque la generación solo se utilizó mitad-mitad la tercera ya es más gran negativa la cuarta actúa excelentísima bien sobre gran positivo ¿no? y amplió su espectro un poco también a gran negativo pero bueno vamos a ir hablando uno por uno la primera generación por ejemplo el cefadroxilo les voy a destacar súper rápido cada una ¿no? El cefadroxilo por ejemplo es excelente en bio urinario o sea se concentra bastante hasta se puede utilizar en cualquiera en infecciones urinarias es buen tratamiento para infecciones de tracto urinario porque se concentra en vejiga es muy bueno la cefalexina es muy bien para ciertas para las bacterias por ejemplo cocos granpositivos mayormente actúan sobre piel y sobre vías respiratorias como ser piel estafilococcus aureus como ser también infecciones de tracto respiratorio alto como ser esterectococcus neumonias ¿no? estuvo excelentemente bien la cefadrina ¿por qué es interesante? porque se utiliza tanto vía oral como intravenosa ¿qué tenemos entre otros? la cefasolina la cefasolina es más usada en nuestro medio se usa vía parenteral y es la que más me interesa ¿por qué? porque esta se utiliza como profilaxis quirúrgica profilaxis profilaxis quirúrgica la cefasolina ¿no? esta se utiliza no durar más de 48 horas ¿no? es mayormente cuando se la da en una ampolla después tenemos por ejemplo lo que viene a ser y son varios o sea si nombramos aquí digamos uff son hartísimas tenemos a varias más después de esta ¿no? pero entre la segunda generación segunda generación no digo que es mala pero tampoco digo que es buena y es por eso que no la usamos mucho porque ni es mala ni es buena entre esas tenemos por ejemplo la cefuroxima la cefamandola la cefositina el cefacular la cefuroxima de nuevo ¿no? la cefuroxima que también actúa como ser vía oral y vía parenteral a la vez y hay muchas más pero no les quiero complicar como ser la cefonicil la cefotetan la cefrosil y la loracarbet son varios antibióticos que también pertenecen a esta familia ¿no? la cefamandol cefaclor no la tenemos eso ya hay que pensar así que no tenemos eso ¿no? la cefuroxima me sabe servir un poquito para lo que venía a ser meningitis meningitis porque atraviesa barrera hematocefálica y la cefositina es algo interesante ¿por qué? porque me actúa sobre anerobios pero no son los indicados no son tratamiento de elección sino se puede dar ante un anerobio que no tiene mucha resistencia muy importante después tenemos por ejemplo la tercera generación la tercera generación esta sí es más que todo para vacilos gran negativos que son productores de infecciones gastrointestinales e infecciones de bio urinario como pueden ser cuáles por ejemplo la cefotaxima la ceftriaxona son útiles para ITU o sea para infecciones de tracto urinario tenemos por ejemplo después la otra que es la ceftriaxona bueno también la ceftriaxona la ceftriaxona también ¿por qué es tan buena? porque esta te ayuda bueno tiene esto es un poquito farmacó tiene buena concentración así como las otras que dijimos que tiene buena concentración en vejiga esta tiene buena concentración en vesícula biliar así que cuando tiene buena concentración en vesícula biliar también te sirve en colangitis para que no se complique con un cuadro una co-infección bacteriana ¿no? es buena y la ceftafidima esta es para útil para pseudomonas y las otras no tienen un gran interesante entre eso también algunos libros hacen que entre aquí el moxalactam pero no es bueno añadirlo después tenemos al cefipime y al cefiprome el cefipime y cefiprome se utiliza es bueno para gran positivo es muy bueno y se utiliza para betalactamasa bueno o sea bacteria gran positivo resistente a betalactamasa y ya las últimas de las últimas tienen que ser la cestarolina y el cestobifrole esto ya es utilizado para el stapilococcus aureus resistente a la meticilina y a la vancomicina el MRSA tiene su tratamiento ¿qué se le da primero? se le da una penicilina a los stapilococcus aureus una penicilina después se le da una penicilina resistente a la penicilina resistente a las penicilinas que quien era era la meticilina después de la meticilina ¿quién se le daba? se le daba a una vancomicina y después ya si es que no da se le da a un carvapenémico que ya son los mortales de los mortales para estar seguro entre los carvapenémicos teníamos varios teníamos por ejemplo al imipenén al meropenén al ertapenén y a los que vendría a ser al ertapenén entre estos si les soy sincero el ertapenén es casi no utilizado en nuestro medio los que son más utilizados por ejemplo vienen a ser el imipenén y el meropenén pero ¿cuál es la diferencia de esto? la diferencia de esto es que el imipenén es el que está es más tóxico pero es el más bueno o sea me actúa mejor o sea no es como que tengo duda de él mismo pero lo interesante de esto era que siempre va a estar acompañado de la famosa silastatina exacto la silastatina la silastatina ¿qué viene a ser? la silastatina no viene a ser más que ¿cómo se llama? es un metabolito muy bonito es un metabolito renal pero lo interesante de este metabolito renal es que lo que pasa es que no deja el metabolito tóxico y no hay nefrotoxicidad es por eso el imipenén no se da mucho ¿por qué? uno por su costo y dos porque es muy nefrotóxico allá está bien es la dihidropeptidasa renal exacto este imipenén me deja a la dihidropeptidasa renal un riñoncito muy bonito dihidropeptidasa renal pero ¿qué es lo que hace esta silastatina? esta silastatina hace que no se quede en esto a nivel del riñón no se secreta se secreta de otra manera porque la mayoría de estos antibióticos se secretan por secreción tubular renal así que al tener secreción tubular renal afectan al famoso riñoncito después ya el imipenén es más bueno como le dije no precisa silastatina no precisa llega al sistema nervioso central es menos nefrotóxico tampoco no digo que no sea pero es menos y también hace menos probabilidades que se convulsione ¿no? pero la diferencia es que si le dije que este era costoso este es mucho más costoso porque no te da tantas reacciones adversas esa era la diferencia también de este mismo eso es lo malo de estos dos pero como le dije miren actúa para gran positiva gran negativa y enero o sea actúa sobre muchas bacterias y después tenemos al moxalactam que es entre esto el axitronam esto es sobre todo una para pseudomonas originosas reservados o sea esto es el último para pseudomonas originosas antes del colistina el colistina era esa polimixina que era el que le dije que era el macho de los machos en pocas palabras porque es el mejor de lo mejor el más super super saiyajin super no sé qué cosa que es el antibiótico mejor para la pseudomonas originosa resistente a varias cosas el primero que se le da por ejemplo eran los aminoglucosios los aminoglucosios el segundo se le da una quinolona florada esto es tratamiento para pseudomonas originosas después se le da una cefa de tercera perdón de tercera generación como cuarto se le da una cefa de cuarta va subiendo no va subiendo poco en poco y en quinto lugar ya viene este hasta ahí podríamos decir que puede llegar a estar bien dar una aminoglucosia dar una quinolona dar una cefa de tercera dar una cefa de cuarta pero después pues lo que pasa lo que pasa es que el tratamiento no le hace tiene resistencia la pseudomonas originosa es una bacteria que tiene bastante resistencia hasta que llegamos al astrionam si esta astrionam tiene resistencia también esta famosa azudomonas se le va a dar lo que viene a ser que se le va a dar una famosa colistin o polimixina E esta es la diferencia glicopepti ya le dije cuál era el mecanismo de los glicopepti el glicopepti viene a ser coronita de oro reservado para MRSA quien era la vancomicina la vancomicina es bueno sí la teicoplamina también la vancomicina mayormente es vía endovenosa la teicoplamina puede ser vía oral no se la usa mucho la teicoplamina se le usa más la vancomicina modo de acción bacteriostático mayormente bactericida cuál es el efecto adverso síndrome del hombre rojo qué es lo que pasa y eso también todos los efectos adversos que yo les nombre estudienlo chicos estudienlo es bueno saberlo por si acaso es eritrodermia cómo se caracteriza es una vasodilatación por la histamina o sea esto cómo se recomienda darlo esto se recomienda darlo por ejemplo no sabéis que estaba parado esta se recomienda darlo infusión lenta hay tres términos diferentes infusión intermitente infusión lenta e infusión continua esta se recomienda darle una infusión lenta o sea acá esta si quiere se puede acabar y es lo que recomendar de acabar en seis horas en cinco horas sé que es un poquito tedioso para el paciente estar ahí seis horas pero se lo debe dar así porque si se lo da así súper rápido qué es lo que pasa le causa una eritrodermia en cara y en tórax superior y al darle una eritrodermia sobre esta zona qué es lo que piensa el paciente o bueno qué es lo que presiente un doctor que no sabe de esto presiente que este paciente tiene alergia a este medicamento pero no es verdad simplemente no sabe que a este sí tiene que darle con infusión lenta esa es la diferencia ribosome amino glucos los amino glucosios por ejemplo tienen que ser gentamicina micacina canamicina netilimicina este pectinomicina canamicina estreptomicina y neomicina el mecanismo de acción viene a ser inhibe la síntesis de proteína inhibe la síntesis de proteína en lo que viene a ser puede ser bactericida pero sobre todo este coronita de oro me gusta decir coronita de oro para lo que viene a ser infecciones de tracto urinario pueden ser 30 o 50 S el amino glucosio es un bactericida bastante potente cuál es lo lo malito de estos amino glucosios es que siempre este va a ser extracelular siempre va a ser extracelular ¿por qué? porque el amino glucosio tiene una carga eléctrica y ustedes saben que al tener una carga eléctrica va a haber una repuesta no va a poder circular con la sangre así que siempre va a estar en el espacio extracelular por la carga que presenta no va a estar polarizado bien pero por eso se utiliza ¿cómo? el amino glucosio mayor se utiliza para sinergismo sinergismo ya les dije qué significaba es la potenciación de un medicamento combinado con otro se utiliza en el sinergismo con la pared celular mayormente ahora cositas interesantes de cada uno la neomicina es muy nefrotóxica es muy nefrotóxica nefro nefro es bastante ¿no? esto nomás se utiliza cuando se trata de combinar con la bacitracina como una crema dérmica ¿no? la streptomicina se actúa para la tuberculosis junto con la rifampicina con el etambutol con la isoniazida con varios antibióticos si no no va a haber un buen buen tratamiento tenemos a la gentamicina esta gentamicina muy bonita que hay es muy buena porque no tiene muchas rams llega a ser lo mismo pero no tiene muchas rams la nitilmicina no la tenemos después también tiene la paramomicina que no está dentro de acá pero la paramomicina viene a ser una también muy necrotóxica y la canamicina la canamicina es ototóxica ototóxica irreversible o sea la toxicidad del oído no, no o sea si pierde la audición no va a volver esa es la diferencia esta también es necrotóxica y lo es curarizante por eso siempre decimos y yo les dije ¿no? los afectos reacciones adversas de los amino glucosios ¿cuáles son? son tres ototóxica necrotóxica y curarizante esa es la diferencia ¿quién es el más nefrotóxico? la neomicina ¿quién es el menos nefrotóxico? la streptomicina esa es la diferencia de estas dos no hay no hay mucho más esta se utiliza para un sinergismo como les dije sobre todo ¿no? con inhibidores para el celular los macrólidos los macrólidos desde ya les digo que tienen dos indicaciones súper importantes se utilizan para pacientes alérgicos a penicilina y para embarazadas por su baja toxicidad si mi paciente yo digo que tiene resistencia a penicilina ni se imaginen ni se les pase un poquito por la mente darle macrólidos si tiene resistencia a la penicilina también va a tener resistencia a los macrólidos eso es lo malo de los betalactámicos tienen resistencia cruzada si tiene una resistencia a uno más que seguro va a tener una resistencia al otro esto mayormente así yo les puedo colocar un caso paciente de tantos años o directamente ni siquiera decir embarazada le voy a decir paciente mujer en gesta de 6 meses así quizás para que me entiendan no mentira es decir paciente en gesta mujer embarazada acude al hospital por cierta infección que medicamento usted le recomienda y ahí les colocó acetromicina penicilina G penicilina B texotaxima sepuroxima y cuál le recomendaría como les dije el paciente alérgico a la penicilina o pacientes embarazadas es muy bueno darle los macrólidos ¿por qué? porque no son tan tóxicos como los otros las lincosamidas las lincosamidas mayormente es interesante porque llegan a cavidades cerradas llegan a cavidades cerradas entonces se les puede dar aquí digamos porque como ven se llegan a líquido sinovial y llega a lo que viene a ser líquido o de tejido óseo ¿no? mayormente eso la clindamicina se la da por vía oral ahora hay algo interesante se dice que si hay resistencia a los macrólidos o sea también si hay resistencia a los macrólidos también hay resistencia a esta más esta por ejemplo de quién es ¿cómo le puedo decir? coronita de oro es para el clostridium difícil pero lo malo del clostridium difícil o sea ¿qué es lo malo? que esta le puede dar una reacción adversa que viene a ser la colitis pseudomembranosa es lo malito de esta ¿no? por eso no se la recomienda dar mucho a esta no, no o sea siempre que tengan en mente dar a una persona esta es que le cause la colitis pseudomembranosa eso es lo malo colitis pseudomembranosa colitis pseudomembranosa eso es lo maluco que le puede dar nada más y que les dije ¿no? también esta representa una resistencia cruzada una resistencia cruzada si hay para macrolidos más que seguro que haya para esto ahí les puedo colocar piensen bien ¿qué medicamento me causa colitis pseudomembranosa como reacción adversa? las lincosamidas una lincomicina o una clindamicina las quinolonas las quinolonas como les dije hay de nejirasa y la topoisomerase en todo caso estas vienen a ser buenas en cierto aspecto dependen las generaciones como cuáles vamos a hablar ahí está la larga este si yo les pido que no lo hay suficiente con que me aprendan tres de cada una está excelentemente bien ¿no? los más rescatables ¿cuáles son de cada grupo? por ejemplo según yo la primera generación el nalidíxico el oxolínico el pismídico y el sinoxacino en los que yo más me interesa ¿no? en la otra puede ser la citrofloxacina la norfloxacina la ofloxacina la pefloxacina entre eso ¿no? y hay uno que se llama la enoxacina la tercera generación la leofloxacina es el que ustedes tienen que saber y nunca olvidarse ¿no? y el de la cuarta es el moxifloxacino hasta incluso algunos libros esto no solo datos extras no lo es sino que se lo aprendan así esto también se lo sabe denominar que es de cuarta el leofloxacino ¿por qué? porque tiene una adición a diferencia de todo esto este leofloxacino también estudia contra anaerobio anaerobio ok ¿qué más? a ver intracelulares a ver ¿qué más les puedo decir? de acá lo más básico es eso porque también lo otro es más farmacológico las tetraciclinas las tetraciclinas es interesante esto porque yo les puedo preguntar ¿cuál es una acción corta? ¿cuál es una acción larga? ¿cuál es una acción acción intermedia? eso es lo importante de esta para que ustedes sepan o sea yo les puedo colocar directamente ahí yo necesito darle un antibiótico de la familia de tetraciclina de acción intermedia por ejemplo basta con esto esto es mayormente para hirio cholerae pero ¿qué es lo interesante de acá? lo interesante de acá es que me produce el síndrome de Fanconi y es ototóxico pero la diferencia de los aminoglucosios que este es ototóxico reversible ¿se acordarán? el otro ya había dicho que es irreversible esa es la diferencia ¿cuál es una acción en los polipeptidos? los polipeptidos son muy tóxicos pero son los mejores como última de las últimas opciones la sulfonamia y trimetroprima esto les voy a enviar un cuadradito muy bonito esto coronita de oro ¿para quién son? son coronita de oro para pacientes con co-infección en alguna enfermedad de VIH específicamente neumonía en VIH ¿por quién? por el neumocitis carini que es el antiguo nombre que actualmente se llama neumocitis girovechi el trimetropin más el sulfametoxazol la combinación de estos dos me da el cotrimoxazol el cotrimoxazol llega a ser un bactericida porque si actúan separados es bacterio estático como le dije hace rato uno actúa sobre la didrofolato reductasa y el otro actúa sobre la didrofolato sintetasa y hay otro antibiótico que actúa sobre el pava que es el ácido de aminoparabenzoico esto es excelente para pacientes con VIH con co-infección neumonía típica la rifampicina la rifampicina es para micobacterias sobre todo en este caso tuberculosis y leprae esto sí se tiene que dar con otra sinergismo de medicamento porque si no pierde ese efecto el clorafenicol y el altianfenicol sobre todo acá hay lo interesante en los efectos adversos como ser la anemia plástica el síndrome del niño gris no hay mucho y bueno la OMS la prueba para salmonella influenza y proteus riqueza y enero nitrofurano lo interesante de nitrofurano es que estos actúan para profilaxis de vía urinaria inferior ¿por qué? porque tiene concentración muy buena concentración en vejiga muy buena concentración por eso se las coloca en la ofisolidona ¿quién es el inesolid? la inesolid es muy buena cuando hay MRSA a ver claro Diego sí una pregunta en la guía dice nitroimidazole eso tenía creo que no llegamos ¿no? ah claro en la familia ¿no? ajá es así ¿no? sí pueden llamarse nitroimidazole o nitrofurano es lo mismo ¿no? yo uso nitrofurano porque es la nomenclatura que se la doy en día pero bueno nitro buena objeción nitroimidazole también es es el mismo nombre no se preocupen es el mismo en esos casos yo los observo bien gracias la vista Diego gracias osisolidona a ver resistencia bacteriana ya llegamos a este tema ahora vamos a encender porque esto sí o sí tiene que ser un poquito animado ¿no? es la última parte resistencia bacteriana la resistencia bacteriana llega a ser digamos el mecanismo por el cual el antibiótico llega a ser resistente perdón la bacteria llega a ser resistencia a un antibiótico hay una resistencia adquirida y hay una resistencia o sea la natural o intrínseca y la adquirida o extrínseca ¿no? y también hay múltiples resistencias van a encontrar el término de Rafa cuando hay una hay una resistencia a bastantes antibióticos como ser el micobacterio en tuberculosis aparte de la rifampicina hay mucha resistencia a diferentes antibióticos la resistencia cruzada porque como una MRSA puede ser real a una visa y ahora ya también ya no es visa ya es BRSA incluso es HBRSA HVISA es también ahora también hay una co-resistencia esto es lo que han avanzado en lo de conjugación y eso les expliqué en clase ¿no? cuando es una conjugación cuando es una mutación una mutación por adición transformación transducción una mutación cuando no es depende de una de una adición de ADN cromosoma la resistencia cuando nosotros por ejemplo yo les digo ¿no? bacteria resistente significa que a esa bacteria no le va a hacer caso un antibiótico y cuando le digo bacterias sensibles es que ni bien le toca el antibiótico pum muere la bacteria este era un este ¿no? una diapositiva que agregué nueva hay diferentes hay entre los mecanismos como les dije siempre se habla de tres no se habla de cuatro pero bueno ahora se habla de cuatro ¿no? entre eso tenemos por ejemplo la inactivación enzimática pueden ser por betalactamasas en los betalactamicos en los amino glucoses ¿no? entre lo más común que tenemos son los betalactamicos ¿por qué? porque hay penicilinazas cefalosporinazas carbapenemazas por ejemplo teníamos los AMPC ¿no? que son los carbapenemazas perdón los AMPC son las cefalosporinazas son las que presentamos las que vemos las vamos a ver más adelante la recep alteración de los receptores es la de lo que les dije ¿no? alteración de los sitios de ADN o sitios de acción por ejemplo proteínas fijadoras de penicilina alteradas en bacterias gran negativas y gran positivas era lo que les dije ¿no? puede ser que se cambie de PDP1 a PDP2 eso ya cambia no las reconoce la famosa penicilina y no le va a hacer nada las tetraciclinas las eritromicinas y los aminoglucosios ¿qué es lo que pasa acá? es que esto es interesante en pocas palabras quédense con esta definición para que me entiendan es como que estas estructuras se disfrazan es eso ¿por qué? porque como les dije la penicilinaza ya en su mente perdón la penicilina en su mente dice yo tengo que ir a la PBP ahí es donde actúo y yo la mato a la bacteria ¿pero qué es lo que pasa? la PBP ve que ya se acerca la penicilina y se coloca una manta dice yo soy un fantasma ahora yo ya no soy PBP es como diría ya no soy José soy Juanito pero la PBP dice ya no soy PBP1 soy PBP2 y entonces yo no le voy a hacer daño a la PBP2 porque ya nunca me hizo daño no diga no le hago pero también hay lo que vienen a ser las alteraciones ribosómicas en el caso de las petraciclinas eritromicinas aminoglucosios ¿se acuerdan dónde actuaba eso? actuaba en la síntesis inhibición de síntesis de ácidos nucleicos ¿qué es lo que pasa? alteraciones ribosómicas ¿por qué? porque en el libro y en la vida la tetraciclina ya nació diciendo tetraciclina yo debo actuar sobre el segmento 30S ya nació diciendo eso ahora ¿qué es lo que pasa acá? lo que pasa es lo mismo que en las PBP ya se disfraza ya no soy 30S y ahora soy 40S y las tetraciclinas dicen no, yo nací para atacar a las 30S no nací para atacar a las 40S entonces ¿qué es lo que pasa? la tetraciclina viene la oxitetraciclina la minociclina viene uy, no te conozco entonces yo no tengo por qué hacerte daño y pum, se va eso es alteración de receptores o receptores alterados nada más las quinolanas lo mismo alteración de la ADN girasa por el caso ya no será ADN girasa va a ser ARN girasa eso es lo que pasa ¿no? cambia el nombre cambia la estructura cambia tanto que ya no reconoce ya no reconoce y entonces no le hace nada eso es lo que pasa en este caso de mecanismo de resistencia en la inactivación y enzimática pues son hidrolasas todas esas penicilinasas cerrovaloporinasas carbapenemasa no son más que hidrolasas activas para que destruyan estos antibióticos transporte alterado del antibiótico alteración de las proteínas de la membrana las porinas las bacterias gran negativas las bacterias gran negativas se caracterizan por ser tener porinas que se ocultan casi es similar a los receptores alterados las porinas pueden ser grandes donde puede pasar la penicilina puede ser la pasar la aminopenicilina puede pasar una cefalosporina de tercera generación pero cuando se dan cuenta que ya está creando una resistencia ya no quiere se empequeñece y ya no puede pasar ya no pasa la cefalosporina y nomás se queda ahí lo que viene a ser la fuerza motora protónica y la transporte activo desde la célula bacteriana está dentro del transporte alterador antibiótico que esa partecita que ahora la coloca afuera porque cuáles son las que siempre hablamos inactivación enzimática receptores alterados alteración de la membrana celular y bombas de flujo pero en este caso el transporte alterado del antibiótico está dentro de este mismo transporte activo desde la célula bacteriana flujo a la exterior activo no es más que el flujo que viene por presión se va rápido esas son las bombas de flujo la resistencia adquirida viene a ser por mutaciones conjugaciones y demás procesos o también puede ser por una mal como dice ahí desconocimiento de los perfiles de sensibilidad no se sabe a qué bacterias son sensibles como les dije hace rato si yo sé que mi bacteria es sensible bueno yo ya sé que mi paciente es resistente a la penicilina sería muy loco de mi parte darle una aminopenicilina darle un amoxi o darle una ampi yo ya sé que más que seguro que va a tener sensibilidad pero yo por terco le quiero dar eso pero yo para eso tengo que mandar al laboratorio un cultivo un examen de concentración inhibitoria amin y saber si es resistente o si es sencilla una vez sabiendo eso yo sé si le dará efecto o si no le dará efecto tipo de resistencia natural intrínseca es la que nace es como le dije hace rato por ejemplo lo micoplasma lo micoplasma es muy diferente al micoplasma vos no le podés actuar sobre su pared celular porque yo no puedo actuar sobre la pared celular al micoplasma porque mi micoplasma es es tiene barrera lipídica entonces al ser barrera lipídica y ser hidrosolido yo no puedo actuar entre eso no va a dejarme actuar en eso yo tengo que darle otro antibiótico pensar otra manera de atacar a esta bacteria ya son con resistencias y ya nacen es como les dije hace rato hay algunas bacterias que nacen con la pbp y le va a atacar pero hay algunas bacterias que ya nacen no nacen con pbp nacen con pbp2 o hay bacterias que no nacen con segmento de ribosoma 30S nacen con segmento de ribosoma 60S ya son con resistencias que nacen esas bacterias que no necesitan de un plasmio que no necesitan de una mutación que no necesitan que el paciente haya tomado antibióticos hace un año no las necesitan directamente ya las nacen así son cuatro ya habíamos nombrado ¿no? bombas de resistencia receptores alterados inactivación enzimática transporte alterado la bomba de resistencia era lo que habíamos dicho ¿no? era las bombas de flujo estas bombas que ni bien entran a la antibiótica hay una fuerza atrayente que te bota y te saca afuera ahí están los receptores alterados ¿no? como venían a ser alteración de sitios blancos donde lo que les dije las proteínas pbp las normales ya no son pbp1 ya no las reconoce ya no las reconoce en mi famosa penicilina entonces mi penicilina ya no puede actuar sobre eso y va con mucha pena se va y dicen ni modo no puedo receptores alterados ya era lo que habíamos visto o sea no solo son ejemplos ¿no? en varios que han estado ahí y están las porinas las porinas es otro método de alteración antibiótica ¿no? las porinas que están a nivel de la cápsula que son permeables pero hay veces que estas se empequeñecen y ya no dejan pasar el antibiótico entonces ya no se puede las porinas no son más que proteínas transmembranas la exilación enzimática tenemos las penicilinasa las cefaloporinasa las metalobetalactamasa ahí están varios ¿no? mutación del receptor si el receptor cambia trajo una mutación impide la vinculación del antibiótico ahí está lo del pbp hubo una conjugación del pbp ya no es pbp1 es pbp2 entonces el antibiótico ya no puede y hace un efecto rebote se va ya no puede hacer nada modificación del antibiótico números de cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula en el antibiótico penicilinas ahí está es el de la activación enzimática imprimibilidad de la bacteria la bacteria cierra sus foros el antibiótico no puede entrar alteración de la membrana celular o alteración de la permeabilidad de la membrana ese es otro el último expulsión del antibiótico algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula viene el antibiótico y la bacteria se da cuenta y pum lo bota ¿qué es eso? bombaje flujo y ahí están los cuatro mecanismos de resistencia que hemos visto hasta ahora el que más nos importa en nuestra vida las bleas o sea las inactivaciones enzimáticas betalactamasa de espectro ampliado que son resistentes a quienes y es aquí donde yo les voy a preguntar y necesito que me aprendan las bleas son resistentes a la primera y a la segunda generación de cefalosporina y hasta incluso la blea es la que es menos la blea es primera y segunda las bleas ya son hasta incluso las terceras y incluso inhibidores de betalactamasa si yo por ejemplo hice aquí hidrolizan sobre todo cefalosporina hasta tercera generación o sea primera zona y tercera y yo les coloco ahí por ejemplo paciente que viene con un cuadro gastroenteritis por eschericha de coli productora de blea y yo les coloco ahí qué antibiótico debe administrarles cefaloxefa cefotacidima cefadroxilo o un cefetarolida cefalocina esperen cefalotina excelente y ya otro antibiótico que diga no sé ibipenem porque esto solo actúa o sea lo mejor es darle un carbapenemico un ibipenem ahí sería nomás el ibipenem ¿por qué? porque ya está con resistencia a la mayoría de cefalosporina cefalosporina de primera cefalosporina de segunda a cefalosporina de tercera para eso yo ¿qué tengo que saber? tengo que saber las bleas ¿qué antibióticos yo no puedo darles a las bleas? para yo saber qué antibióticos yo puedo darles en este caso yo les doy carotene ahí por ejemplo si Diego una pregunta o si eso hidrolizan es lo que son resistentes esa palabrita claro exactamente hidrolizan en pocas palabras que va a matar a estas cefalosporinas ¿no? en pocas palabras sería la resistencia a estas mismas ¿está bien eso? ok vamos a aclarar ya se me un poquito se me chupó el sueño las bleas tienen que hidrolizar o sea son las que matan o las que en pocas palabras resuman en que estos antibióticos si yo tengo unas cherichas poli ejemplo productora de bleas ¿qué antibióticos yo no puedo darles? ¿por qué? porque estas bleas me las hidrolizan me las matan no puedo darles aminopenicilina no puedo darles cefalosporina de primera generación y no puedo darles cefalosporina de segunda generación aquí se hidrolizan sobre todo pero no tanto hidrolizan sobre todo primera, segunda y aminopenicilina las bleas las bleas que ya es de espectro extendido o sea más grande ya me hidrolizan tercera me hidrolizan cuarta me hidrolizan astrionam e incluso me hidrolizan inhibidores de betalactamasa las únicas que yo puedo darles acá es carvapenémico o sea puedo darle el tapenem y mi penem meropenem no puedo darle cefuroxima no puedo darle cefamandol no puedo darle cefotaxima no puedo darle cefoperazona cefetime cefirome no puedo darle astronam no puedo darle nada de eso y ya estas son las amepes cefalosporinas las cefalosporinas no significa que yo no puedo dar ninguna clase de cefalosporina no puedo darle aminopenicilina no puedo darle cefalosporina primera generación no puedo darle aminopenicilina junto con inhibidores de betalactamasa y específicamente hay bacterias que crean esta resistencia y ahí está la anemotecnia amepes que es acinetobacter morganella providencia proteus y terobacter enterobacter cerrat es esa y ya las carvapenemasa como les dije hay bacterias carvapenemasa de tipo carvapenemasa en que no le hacen ni efecto ni siquiera el ertapenem o el ibipenem o el imi meropenem y ertapenem no me da ese efecto y yo les dije que esta uff es la última línea de defensa ahí lo dice contra la gran negativa sobre todo entonces solo me queda darle la famosa polistina que es la polimicinae y tenemos y tenemos aún todavía la bacteria que hasta tiene su propio nombre que vendría a ser la clepsila neumonia carvapenemasa estudien también sus nombres biencitos sepan que es una MRSA sepan que es una BISA sepan que es una GISA sepan que es una KPC sepan que es una AMPC sepan que es una BLEA sepan que es una BLEA aunque sea el nombre eso es también interesante ahí está ese cuadrito se los dejé por ejemplo toxicidad que es lo interesante en las penicilinas es que son tiene reacciones de hipersensibilidad aunque sea la más pequeña que es insensibilidad tipo 1 que puede darme anafilaxia pero es tóxica la cefalosporina por ejemplo me da el síndrome de la bilis espesa ¿por qué? porque se detiene mucho ahí el efecto disulfirán antabus la cefoperazón es un efecto de mareo y demás los caropenémicos lo malo es el ibipenén aparte de ser nefrotóxico me produce convulsiones el que no me produce convulsiones es el meropenén los glucopéptidos me da el síndrome del hombro rojo y me da nefrototoxicidad los amino glucosios me dan ototoxicidad nefrototoxicidad bloqueo neuromuscular y efecto curalizante los anfenicoles toxicidad medular o sea anemia plástica y síndrome del niño gris clindamicina me da diarrea exactamente la clindamicina me aumenta las deposiciones de la diarrea o sea yo al tomar clindamicina me da mucha o sea las deposiciones se vuelven acuosas y aumenta la diarrea aparte que también te puede provocar la complicación de colitis pseudomembranosa la tetraciclina alteración del esmalte dental la fotosensibilidad o sea los dientes se vuelven amarillos se llaman cristales de hidroxipatita de calcio o sea se come esa hidroxipatita de calcio y desmilitan los dientes se vuelven amarillos y demás sulfamida ah ya la sulfonamida la sulfonamida es algo interesante y también produce un poquito de efecto antabús ¿por qué me produce? ah por ejemplo en ese efecto antabús que decía del de la cefalosporina de las operaciones de tercera generación ahí se recomienda al paciente que no tome bebidas alcohólicas este efecto antabús o efecto disulfirán es porque el consumir bebidas alcohólicas altera y complica y presenta efectos secundarios a este mismo muy feo muy feito porque las quinolonas ¿qué es lo malo de las quinolonas? hay una tendinopatía porque vuelven muy delicadas los tendones mayormente las personas que consumen quinolonas en un tratamiento largo tienen a tener muchas fracturas no fracturas sino lesiones de ligamento mayormente del tendón de aquiles sobre todo hay una ruptura del tendón de aquiles en las personas que toman muchas quinolonas metronidazol también es efector de tabú bueno el metronidazol tiene un sabor metálico la tableta la adaptomicina que no hablamos mucho y la lina insulid que bueno son otros efectos que no dan y eso sería un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado aparte por ejemplo no hablamos hoy día de los tres términos que yo les dije que era resistencia poblacional resistencia individual y resistencia específica que está en el archivo que es del pdf que yo les he enviado eso está también ahí pero como les dije en qué yo me voy a basar para su pregunta es todo lo que hemos hablado siento yo que para responder cualquier tipo de pregunta que les puedan hacer tienen que saber el cuadro de antibióticos no hay manera más bonita que aprender el cuadro de antibióticos porque no son preguntas difíciles son preguntas que son bastante fáciles siempre y cuando ustedes sepan el cuadro de antibióticos si no saben el cuadro de antibióticos pues no creo que puedan responder muy bien las preguntas porque como les dije yo les puedo colocar un caso que difícil pero la pregunta va a ser indique o mencione el inhibidor de pared celular o por ejemplo un ejemplito muy bonito que era de la bacteria micoplasma yo le puedo decir ah miren tiene un micoplasma hominis productora de no sé una infección de tracto urinario yo le voy a dar yo le voy a administrar un medicamento inhibidor de pared celular si no porque que ustedes me responden ah si se administra por esto o no no se administra por esto no se administra por esto y esto y esto y ahí abajito yo lo voy a colocar si no abajo otra pregunta por qué y abajo que medicamento usted podría recomendar en este caso o qué medicamento indica un medicamento inhibidor de pared celular en el mecanismo de resistencia por ejemplo estrés a coli productora de ble qué significa ble qué tipo de resistencia es qué antibiótico usted puede administrar este paciente ahí van tres preguntas super fáciles qué significa ble betalactamasa espectro ampliado ble perdón ble qué antibiótico yo no puedo recomendar bueno qué tipo de resistencia es en activación enzimática qué antibiótico yo puedo recomendarle y qué antibiótico yo no debo darle a mi paciente ahí ya les coloco ble lo que viene a ser primera generación de cefalosporina segunda generación de cefalosporina aminopenicilina y demás y ahí ya me colocan una de cuarta una cefalosporina de cuarta ahí pueden darle una ble porque todavía no es una ble una ble pero aunque no es una ble las ble son más mortales y así es netamente yo les digo que estudien antibióticos también no es solo antibióticos una vez el examen no es solo antibióticos pero ya les dije también estudien el primer y segundo tema pero según yo eso es fácil no es mucho complicarse esto bacteria morfología fisiología heterótropa autótropa quimiótropa y demás no sé si alguien tiene alguna duda Auxi yo tengo una duda ¿se acuerda que envió el cuestionario del anterior día? claro y nunca lo encontré este antibiótico que decía ¿a qué grupo pertenece la mufirocina? mufirocina creo sí mufirocina la mufirocina viene a ser un inhibidor de síntesis de membrana celular esa va perdón no me disculpa no es de síntesis de membrana celular es inhibidor de síntesis ácido nucleico ella perjudica o en todo caso inactiva el ADN cromosómico es que la mufirocina viene a ser el principio activo de la baptopresina es la diferencia de eso esa es la diferencia porque también está la fosfromicina la fosfromicina ese sí es alteración de membrana de pared celular junto con la polimicina esa ¿alguna otra pregunta chicos? auxiliar el día martes vamos a dar solamente examen o vamos a avanzar no solo va a ser examen va a ser examen siguen temprano por favor así más tiempo para ustedes entonces no tenemos que hacer la unidad 3 no 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 que sepan no voy a preguntar eso pero no se preocupen ya les voy a avisar con tiempo mañana en la mañana máximo déme tiempo para que pero yo creo que va a ser examen no creo que sea va a ser temprano martes 7 de la mañana mañana les voy a enviar tipo en la noche no les puedo prometer en la mañana ni ahorita les voy a enviar un cuestionario bueno no un cuestionario preguntitas así como les había enviado ya un poquito más complicadas ya les voy a enviar un poco más complicadas para que piensen un poquito entonces no hay más preguntas estamos viendo entonces chicos cualquier cosa me preguntan por privado hasta luego bien 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 Gracias por ver el video